Prende otro billy bebé Prende otro billy bebé Que ya mi muerte se apaga Prende otro billy bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan ¿Por qué va el sexo? Dile es Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo Lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile 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 Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile 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 Que yo me sé tus poses favoritas Dile Dile Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como es Yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué me parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? 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 Gracias.